El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Marta, era hermana de María y de Lázaro, cuando hospedó al Señor en su casa de Betania. Se esforzó en servirle lo mejor que pudo, y más tarde, con sus oraciones, y petró la resurrección de su hermano. Marta y María eran dos hermanas unidas no solo por su parentesco de sangre, sino también por sus sentimientos de piedad. Ambas estaban estrechamente unidas al Señor. Ambas le servían durante su vida mortal, con idéntico fervor. Marta lo hospedó como se acostumbraba a hospedar a un peregrino cualquiera, pero en este caso era una sirvienta que hospedaba a su Señor. Le dio hospedaje para alimentar, corporalmente aquel que le había de alimentar con su espíritu, porque el Señor quiso tomar la condición de esclavo, para así ser alimentado por los esclavos. Y ello no por necesidad, sino por condescendencia, ya que fue realmente condescendiente el permitir ser alimentado. Su condición humana lo hacía capaz de sentir hambre y sed. Por lo demás, tú, Marta, dichoso sea con tu venia y bendita sea por tus buenos servicios, buscas el descanso como recompensa de tu trabajo. Ahora estás ocupada en los mil detalles de tu servicio. Quieres alimentar unos cuerpos que son mortales, aunque ciertamente son de santos. Pero, por ventura, cuando llegues a la patria celestial, hallarás peregrinos a quienes hospedar, hambrientos con quienes partir tu pan, sedientos a quienes das de beber, enfermos a quienes visitar, litigantes a quienes poner en paz, muertos a quienes enterrar. Todo esto allí ya no existirá. Allí sólo habrá lo que María ha elegido. Allí seremos nosotros alimentados, no tendremos que alimentar a los demás. Por esto allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? Dice el mismo Señor, refiriéndose a sus siervos, les aseguro que se pondrá de faena, los hará sentar a la mesa y les prestará él mismo su servicio. Adiós. Adiós. ¡Gracias!